Y este caso es increíble, es una mujer que estaba cocinando y para eso utilizó una esencia de naranja para su receta. Pero parte de esa esencia cayó fuera de la olla y se incendió. Esto provocó graves quemaduras en su rostro, en el tórax, en sus manos. Bueno, pusimos a prueba el saborizante y esta es la imagen, es completamente inflamable. Esto ha alertado al Cernac porque no está rotulado como tal en el envase. Fue muy, muy diminuta porque yo lo que era era unas gotitas que echarle y claro, parte de ella cayó por fuera de la olla y al tomar contacto con fuego este líquido hace esa inflamación. Marisol Isla relata aún en shock lo que vivió hace unos meses mientras cocinaba picarones. A su receta le había agregado naranjas naturales, pero notó que le faltaba sabor a su preparación. Fue ahí cuando decidió agregar este líquido, esencia de naranja que habitualmente ocupaba en su casa. Parte de ella cae por fuera de la olla y me salta la ropa también, se me inflama la ropa, se me prende y yo trato de apagarme. Se me seguía apagando sin soltar mi frasco porque nunca pensaba que el frasco era que todavía mantenía fuego y generaba fuego también. Entre la desesperación y la necesidad de apagar las llamas, parte del líquido cayó al suelo. Así quedó la alfombra que de haber prendido más, probablemente la historia que estaríamos contando tendría otro final. Yo las instrucciones por lo menos yo las leo y no sale nada en cuanto a precaución, que tenga cuidado, que es inflamable, no tiene ningún detalle de eso. Este es el producto que compró Marisol. Al ver sus ingredientes nos damos cuenta que contiene alcohol etílico, un compuesto altamente inflamable. Sin embargo, no existe una advertencia de que el producto lo es. Es por eso que Marisol reclamó al Cernac y el pasado 17 de enero el servicio ofició y citó a la empresa Gourmet. Para que la empresa nos indique de qué manera está cumpliendo con la obligación que está establecida la ley del consumidor cuando se trata de productos potencialmente peligrosos para la salud o la integridad física de las personas, indicando las recomendaciones de uso del producto para que ese uso sea seguro. Claro, porque la ley del consumidor establece que tratándose de productos potencialmente peligrosos, el proveedor debe incorporar las advertencias necesarias para que su empleo se efectúe con seguridad. Contactamos a la empresa Gourmet, que nos envió esta declaración. Nuestros productos son de calidad y seguridad comprobada y como empresa cumplimos todas las regulaciones vigentes al respecto. Sin embargo, luego de tomar conocimiento de este caso y con el objeto de prevenir la ocurrencia de otros casos similares, Gourmet introdujo una nueva leyenda de precaución en el etiquetado de todas las esencias que contienen alcohol como ingrediente, advirtiendo del riesgo de inflamación. Esta es la nueva etiqueta que ahora incluyó la empresa, cuyo texto dice, debido a la naturaleza del producto, no utilizar en contacto directo con el fuego. Pero, ¿qué tan peligrosos pueden ser este tipo de saborizantes y por qué la necesidad de advertir al consumidor? La unidad de aguas y alimentos de Dictuk nos ayudará con un ejemplo. Vamos a hacer una prueba que vamos a ver la inflamabilidad de estos productos y vamos a hacer una comparación contra una solución de 70% de alcohol, que la vamos a ocupar de referencia para ver solamente el efecto de la inflamabilidad. Partimos primero entonces, acercando fuego a una solución con 70% de alcohol. La solución se inflamó y como una solución translúcida no es mucho lo que se observa, pero se inflama, ¿cierto? Y sabemos que si fuera una solución acuosa 100% no se inflamaría nada. Y ahora ponemos a prueba la esencia de naranja. Vamos a ponerle fuego a esto, ¿cierto? Y vemos que lógicamente se enciende inmediatamente. ¿Más que el otro? Más que la solución al 70%, por lo tanto, solamente de visualización, se puede apreciar que esto podría tener una concentración más alta de etanol. Ciertamente que el color anaranjado o amarillo tiene que ver con la misma esencia, ¿cierto? Con los componentes sólidos que están en la esencia. De ahí la peligrosidad de un producto con alcohol etílico si es que llegara a tener contacto con el fuego. Solicitamos información a la Ceremi de Salud Metropolitana respecto al cumplimiento del reglamento sanitario de los alimentos. Y tal como declaró la empresa en su comunicado, el saborizante sí cumple con la regulación de los productos comestibles. Claro que para algunos expertos, este en particular, podría estar en una zona gris. Por su alto contenido de alcohol, probablemente esté en una zona gris, ¿cierto? De la clasificación de un alimento con respecto a una bebida alcohólica. Contiene un comportamiento mucho más asociado a una bebida alcohólica que a un alimento. El reglamento sanitario no hace alusiones a alimentos de seguridad, de inflamabilidad de un alimento, porque se espera que ningún alimento sea inflamable, digamos. Pero aunque este producto sí cumple con la normativa sanitaria, el ojo está puesto en la Ley de Protección al Consumidor. Tras el accidente de Marisol, el Cernac anunció estudiar todos los productos que contengan alcohol etílico para saber si las empresas respetan la ley. Por lo pronto, a pesar de que la empresa mantiene contacto con Marisol para conocer su estado, ella presentará acciones legales por los 16 días que estuvo hospitalizada, la licencia médica y las terapias que aún mantiene. El alcalde de Puente Alto, no, de Estación Central, que es del Partido Socialista. Es decir, esta propuesta viene desde el Partido Socialista que, según el alcalde, tienen la necesidad de contar con militares para poder mejorar la seguridad de una zona que está muy, muy peligrosa desde hace ya meses. Vamos a cambiar de tema. Les cuento que una persona estaba cocinando, utilizó una esencia de naranja para su receta. Que es muy común utilizarla en la cocina. Es muy común, ahí la ven en pantalla. Y tras escurrir fuera de la olla, resultó con graves quemaduras en su rostro, tórax y mano. Bueno, han habido estudios justamente para determinar qué elementos tiene este producto que produjo estas quemaduras. ¿Sabes lo que contiene que produjo las quemaduras? A ver, cuéntame. El saborizante de naranja se le pone fuego y se prende de esta manera por la cantidad de alcohol que posee. ¿Cuál es el problema? Que cuando esta mujer tiene el accidente en la botella del saborizante o de la esencia, ¿cierto? Que sabemos que es muy común utilizarlo en la cocina. Cuando en esta botellita no estaba la advertencia de que este producto no podía tomar contacto con el fuego y que era inflamable. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ella reclamó al Cernac y el Cernac ofició a esta empresa de productos. Entonces, ahora sí, la etiqueta dice que son inflamables y que no puede estar en contacto con el fuego. Bueno, cuando ella estaba realizando esta receta, entre la desesperación y la necesidad de apagar las llamas, parte de este líquido cayó al suelo. Y esto quemó la alfombra, que se puede haber prendido mucho más. Y la historia habría sido distinta. Finalmente, más allá de que la alfombra se quemó, la peor parte la sacó esta mujer, quien finalmente resulta con quemaduras en parte de su cuerpo. Escuchemos a ver qué dijo. Yo estaba en mi cocina preparando unos picarones, que en este caso ya había ocupado las naranjas naturales y noté que le faltaba un poco de sabor a naranja y saqué una esencia de naranja gourmet, que por lo general la ocupamos en la casa, la tenemos. Y voy a echarle a la olla, en este caso con mi mano izquierda, y se me parte de ella, cae por fuera de la olla. Y se inflama este producto. Y al inflamarse yo retiro para acá, no sé, porque no sabía todavía qué era lo que era que producía el fuego y me salta la ropa también, se me inflama la ropa, se me prende y yo trato de apagarme. Se me seguía apagando sin soltar mi frasco, porque nunca pensaba que el frasco era que todavía mantenía fuego y generaba fuego también. Y además estos frasquitos de esencias saborizantes son muy utilizados. Y no solamente la de naranja, también está la de canela, la de limón, la de vainilla, que se utilizan mucho además en la repostería. Pero claro, ¿qué se iba a imaginar uno que al caer una gotita de estas esencias al fuego se podía producir cierta especie de explosión o que era un producto inflamable? Porque además es un producto que uno consume. Entonces imagínate que a mí jamás me hubiese imaginado pensar que esto tenía alcohol y que podía ser peligroso para la salud de las personas en cuanto a su manipulación. Claro, según la ley del consumidor, esta ley establece que tratándose de productos potencialmente peligrosos, el proveedor debe incorporar las advertencias necesarias para que su empleo se efectúe con seguridad. ¿Qué dijo la empresa Gourmet? Quienes fabrican esta esencia de naranja. Nuestros productos, dice la declaración, nuestros productos son de calidad y seguridad comprobada y como empresa cumplimos todas las regulaciones vigentes al respecto. Sin embargo, luego de tomar conocimiento de este caso y con objeto de prevenir la ocurrencia de otros casos similares, Gourmet introdujo una nueva leyenda de precaución en el etiquetado de todas las esencias que contengan alcohol como ingrediente, advirtiendo del riesgo de inflamación. Oye, Daniel Herrera, que hizo esta nota, fue donde Dictuc, ¿cierto? Y hizo esta prueba, hicieron la comparación y pusieron a prueba el saborizante. ¿Cuáles fueron los resultados y qué pasó al poner a prueba este saborizante de naranja? Escuchemos qué dijo Dictuc. Las tres esencias analizadas hoy día, ¿cierto? Son claramente inflamables al contacto con una fuente de ignición como una llama, digamos. De tal forma que eso da cuenta que el contenido de alcohol presente en estos productos es bastante considerable y lógicamente que entra en una zona probablemente gris de la clasificación de un alimento. Y por la alta inflamabilidad que tienen, se da cuenta de que tiene una concentración bastante importante de alcohol etílico que es altamente inflamable. De tal forma que, además, por el tipo de uso que se le da a este producto, que puede ser usado en preparaciones alimenticias frías o calientes, en particular para aquellas preparaciones en caliente, debería tener una indicación de seguridad diciendo, este es un producto inflamable, que usted debe tener la consideración de tenerlo alejado de fuentes de ignición, ¿cierto? ¿Sabes lo que se pregunta uno con esto? Quizás algunas personas se lo están preguntando en sus casas. Si esta esencia, yo la pongo en contacto con el fuego y produce, ¿cierto? Este efecto, ¿cómo no va a ser perjudicial para la salud consumirlo? Es lo que uno se pregunta. Bueno, se le hizo esta consulta a Ceremi de Salud, ¿qué es lo que pasa con este producto? Y Ceremi de Salud dijo que efectivamente cumplían con el reglamento que se requiere, ¿cierto? para los alimentos. Pero lo que decía aquí el experto de Dictuk es que probablemente este alimento en particular esté en una zona gris por la cantidad de alcohol que posee. Así que hay que tener ojo con eso. El Cernac va a tomar medidas. Anunció que va a estudiar todos los productos que contengan alcohol etílico para saber si las empresas respetan la ley. Por lo pronto, a pesar de que la empresa mantiene contacto con la afectada que veíamos en pantalla para conocer su estado, ella va a presentar acciones legales por los 16 días que estuvo hospitalizada. La licencia médica y las terapias que aún mantiene. O sea, de todas maneras, porque cuando ella utiliza este producto, no estaba la advertencia en la botella de que era un producto inflamable y que no debía tomar contacto con el fuego. Y además lo que a ella le ocurre es un accidente. Ella no va a propósito a poner este elemento en contacto con el fuego. Fue porque estaba cocinando, salpicó una gotita fuera de la olla y se producen estas quemaduras. Que además es muy habitual que cuando uno cocina se derramen algunos líquidos, algunas cosas. Entonces, si uno supiera o estuviera la advertencia en la botella de que esto puede ser inflamable, por supuesto que uno tendría más cuidado, pero no existía esta advertencia. Ahora sí. El problema es que al entrar en contacto con el fuego se encendió más del 70% del producto. Imagínate. Entonces, se puede apreciar que esto tiene una alta concentración de etanol y el color anaranjado o amarillo tiene que ver con los componentes sólidos que están en la esencia, aseguraban desde el DICTU. Claro, esa imagen que estábamos viendo ahí del fuego, esos son los componentes que tú mencionas. Porque hicieron la prueba de comparar el alcohol etílico, es de 70% puro, ¿cierto? Que se enciende, pero mira, con un color más transparente, que es lo que estamos viendo ahí. Ese es el alcohol puro. Y en la otra imagen estábamos viendo el saborizante que lo ponen en este recipiente y le prenden fuego. Ahí está, ese es el saborizante y se prende con este color. ¿Y sabes lo que va a decir la etiqueta ahora de este producto? ¿Qué va a decir? Va a decir lo siguiente, leo textual. Debido a la naturaleza del producto, no utilizar en contacto directo con el fuego. ¿Qué dijo el CERNAC con respecto a esto? A ver. Escuchemos. Hemos oficiado a la empresa Gourmet para que nos cuente de qué manera se está haciendo cargo del problema que sufrió Marisol y al mismo tiempo citándola a declarar a las dependencias de CERNAC para que la empresa nos indique de qué manera está cumpliendo con la obligación que está establecida la ley del consumidor cuando se trata de productos potencialmente peligrosos para la salud o la integridad física de las personas indicando las recomendaciones de uso del producto para que ese uso sea seguro. Bueno, ya lo saben entonces, si van a cocinar con este tipo de esencias, tener muchísimo cuidado, leer bien la etiqueta y evitar también exponer estos productos al fuego para también evitar accidentes y no terminar con quemaduras como desgraciadamente terminó Marisol. Sí, 7 de la mañana con 44 minutos. Cambiamos de tema, vamos a revisar.